Música Venga, una horita con este redout, a ver si se porta bien He comprado, nada más, solamente he jugado 5 minutos la primera carrera Es exactamente un wipeout Lo que pasa es que bueno, pues ofrece una especie de liguilla que también le ofrecía la tercera entrega de wipeout La segunda creo que también tenía un modo carrera de este estilo Y la última, a mí me encantó el wipeout 3, me encantó a mí Ahora un segundito, que esto es una locura Jugamos clase 1, clase 2 Quédate quieto Cállate Cogemos vanguard Ahí Vamos a iniciar carrera Se supone que vamos ganando Dinericos Vamos ganando Dinericos Y vamos Modificando nuestra nave Dice, carrera Calima de domingo Clase 1 2 vueltas Nivel 2 No sé No sé, uno contrato No sé yo eso del contrato A ver, tenemos potenciadores o algo Desbloquear en el nivel 3 Vale, todavía no podemos poner potenciadores A ver, se maneja con los dos stick Con el izquierdo la dirección Y con el derecho el equilibrio O sea, para deselevar la nave Se puede elevar la nave Se puede poner la derecha o izquierda Para equilibrarla Igual que en wipeout Solo que en vez de joypad derecho Lo que se usaban eran los botones Con el botón y Con el botón y Pues cambiamos la cámara Ahí, quito, 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 quito Quiero, quito, quito Quiero, quito, quito Quiero, quito, quito Quiero, quito, quito Hay que acostumbrarse un poco Al tema de acelerar con los gatillos Y tener siempre El tema de El equilibrio de la nave O sea, podemos levantar Ver el morro y redirigir un poco los alerones no se si os acordais en wipeout mucha gente no jugará en wipeout desde hace décadas una década hay que tener en cuenta que el primer wipeout es del 97 creo, 97, 96, 97 así que podemos levantar el morro y seguramente en algún momento aquí por ejemplo viene un noob y tenemos que levantar el morro para que no pegue la nave con el suelo un macho, un macho más malo no se si hay un turbo un segundito a ver que pica el ojo que se me ha metido un pelito de mi gatito a ver no va hay algún botón ese es para mirar hacia atrás el botón B la última vuelta bueno no se yo si vale si hay un turbo antes no lo he probado no me lo han dicho en el tutorial en el mini tutorial en la primera carrera en mi tutorial creo que no hay mucha gente muchos milenios que hayan nacido en el 2000 y ahora tengan sus 15 o 16 años nunca han probado a lo mejor este género o eran muy pequeños para jugar los wipeout de playstation 2 lo que hubo fue un remake o lo que hicieron en alta edificio creo que no hubo a ver si podemos meter un turbo ahora cuando salgamos del loop metemos el turbo ahora lo que no he visto a si tiene si tiene armas o el fc en el super hombre yo creo que la mecánica es diferente si que es el mismo género si que entraría incluso en el super bueno si bueno si también es el mismo sub género la verdad si bueno si la verdad que si lo que pasa es que f0 juega con otro tipo de mecánica más donde se puede adelantar mejor y wipeout juega más con el tema de las carreras en tubo no que tiene un sitio muy cerradito pero f0 a lo mejor tiene pero bueno si es verdad el f0 de super nintendo digo de nintendo 64 si que es más de este estilo pero tenía mucho más sitio mucho más espacio para adelantar y a lo mejor no sé bueno no lo he conseguido vamos a reintentar a ver si conseguimos más pasta o esto que es un torneo esto es lo que es esto es lo que a mí me gusta me gusta el f0 me encanta a mí me parecía espectacular yo que tenía la mega drive pues me volvía loco viendo el f0 que juegazo increíble para demostrar el poderío técnico de la consola el modo 0 y azul no está muy chulo o por ahora es muy manejable da mucho que manejar la nave la verdad es sencillo te en el tema del control enseguida pues más o menos le tomas tomas el dominio de la nave ahora a mí me pasa una cosa en un momento con mi pica me pica las pelas de los gatos que es que son tan finillos que se quedan pegados en las cejas y con el vetecillo del ventilador que tengo aquí al lado pues me hacen cosquillitas y me pica con los gatos estos son todas ventajas o me ha muerto me ha muerto hombre quiero diferenciar un poco del el f0 del wipe up porque yo creo que son diferentes yo creo que es mucho más competitivo el no sé que es diferente yo creo que son un poco diferentes si ha jugado a los dos tu verías que en él en los f0 de nintendo se se privaba más el poder adelantar era más estilo super mario pero con muchísima velocidad el multijugador no buscaba más el multijugador que pero claro da un juegazo o sea que también en su versión de campeonato solitario estaba chulo juegazo imprescindible sobre todo yo le doy más mérito al de super o sea super nintendo y el de nintendo 64 no sé si hubo coño me caigo otra vez perdón por el la onomatopeya a estas juegos de mucha concentración y de fatiga visual porque empieza cuando te concentras en la pilla el que es la dios tria y coño que no me costumbro haga equilibrar la nave con el joepad derecho quito, quito, quito vamos a azalar a que estoy el último, estoy el último no? soy un patata corre 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 bueno por lo que en la primera partida nos explican lo que tenemos que hacer es evitar que la nave roce con el suelo porque pierde velocidad entonces si se eleva la carretera la pista hay que elevar el morro ahí por ejemplo estoy elevando el morro y vuelo pero claro con el peligro de que me meta un guardazo a ver como hemos quedado, terceros ahora que? nombre del jugador no tengo ni nombre don't think number ever es un waypout, osea no han buscado ninguna excusa ni historietas, ni argumentos si no han cogido, han dicho vamos a hacer un waypout, es lo que he comentado no? la idea acá, es la idea acá de... vamos a hacer un juego de carrera si yo, un waypout bueno vale, pues un waypout no hay diferencia ninguna nada, ni siquiera era práctico, madre mía como corre cantón corre corre, a lo mejor el online es lo que vuelve a este juego teniendo en cuenta que es gratuito, bueno pues ya estáis tardando que en el discord en la zona mendiga, pues lo tenéis si no tenéis que molestaros ni en abrir epic y yo creo que el otro día también vimos los juegos gratuitos de amazon games uno de ellos era el monkey, me están regalando mucho monkey islandes que anunciaron la nueva entrega a ver si adelanto a este ya era la ultima vuelta, pero bueno no me da tiempo ni nada a acostumbrarme peligro, integridad del casco, es exactamente igual no os preocupéis no os preocupéis hasta luego nunca se ha reventado, se ha reventado así descubrimos algo diferente porque yo le di mucho al waypout os aseguro que entraba en trance los que hayan jugado al waypout y hayan entrado dentro de su mecánica y le haya atrapado o sea, me acuerdo yo que que me quedaba ahí mirando ahí al fondo previendo las curvas y entraba en trance o sea, ya podían pegarme un palizón que yo estaba ahí concentrado que miraba la curva mi padre, cago en la deja la consola pobrecito mi padre bueno, pues he quedado quinto carrera baño de camshee y el otro que recuerda en PC era el Geotanin es que por eso digo son como carreras de tubo waypout abre un poquito más pero yo recuerdo que con la llegada de las tarjetas 3D y de las consolas también pero las consolas que llegaron más tarde pero las llegadas del mundo 3D llegaron hasta juegos de carrera no recuerdo tú te acuerdas, Crowell, de aquel juego de carrera basado en el quinto elemento quinto elemento quinto elemento quinto elemento el amor el amor Crowell el amor es eso que no conocen los avocatos los avocatos no conocen el amor conocen el resultado no tenéis sentimientos no tenéis sentimientos no tenéis sentimientos no tenéis sentimientos ningún el amor al dinero el amor al dinero me han reventado la nave, el coche me han reventado el coche volado el otro día oye pues había ahí por ahí un vehículo individual que parece un dron y de una persona y vuela, vuela bien el vehículo ese yo no sé luego eso si va a tener éxito o no pero lo van a poner a la venta no sé cómo frenar te imaginas ahí con nuestro dron volado individual está graciosete no sé yo si eso iba a tener mucha compañía de seguro porque tiene una pinta de ser super peligroso chunguísimo pero vuela vuela ahí 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 a mí lo que me pasaba con Weep Out Trump aparte de que Weep Out artísticamente es la tercera parte para mí es la culminación de aquella época super tecno tecno style de briefbeat bueno el briefbeat la música electrónica a medio tiempo eran los medios de tiempo aquello tan chulo lo que pasa es que llega un momento que que después del enganche brutal que hay al principio con este tipo de juegos en aquella época sobre todo luego se hace monótono se hace monótono porque los juegos de carrera cuando estará cuando está el desafío pero bueno cuantos pasos voy a jugar vamos a salir nada aquí reiniciar quiero salir de esa carrera y cuando termina la carrera vamos a coger otra cosita tu nivel de minuto ha subido 3 potenciadoras sin desbloquear oh que pena como que potenciadoras sin desbloquear se lo has desbloqueado o no? espérate se han equivocado o no? aquí puedes desbloquear instalar y mejorar los potenciadores para los potenciadores activos se dispara manualmente durante la carrera los potenciadores pasivos son elementos para mejorar el rendimiento de tu nave que bonito como en las parejas como en las parejas a ver como en las parejas cuántas pastas tengo amor al dinero a ver no hay potenciador a equipar explosión de EMP la explosión de EMP desata una onda energética que paralizará la fuente de energía de tu oponente durante unos segundos mientras te escapa a toda velocidad como un cobarde bueno eso no viene estupendamente no? si lo quiero a ver esta es activo esto es como un arma no? defensiva vale quiero ahí a ver que más tengo salud esto que es? esto que es? a ver los pasivos hay potenciadores turbina sobrecargada cuanta pasta tengo? puedo comprar otro una turbina más eficiente aumenta tu índice de recarga de energía y mejora tu impulso por lo que vamos a comprar ya está con eso nos conformamos porque yo creo que los demás abajo más carete no? ah no? costaba igual bueno pues nada eso es lo que hay eso es lo que hay nosotros somos vamos a equiparlo que se me va la pinza y como lo equipas espérate espérate potenciada ahí tronura activos pero que yo lo que quiero espérate equipado vale ahí lo equipado y ahora el pasivo y ahora el pasivo porque no puedo directamente ah vale pero bueno porque no puedo poner el pasivo lo tengo desbloqueado no? ah vale 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 que tengo simplemente que se debe cenar lo no? vale ya está Siguiente evento, carrera, baño Pero yo quiero correr otro Bueno, ahora que tenemos los potenciadores Vamos a probar Vamos a probar con esta carrera Ya que más o menos el circuito No es muy complicado Pues yo me acuerdo de este tipo De juego Con más razón todavía El Star Wars Racer Que molaba mucho Por el tema de la película Que la película, bueno No está tan mal Viendo la trilogía actual Y como le eche tirar las bombas Bombas, bombas Como será El pasivo me da igual Pero Como Como será Corre, corre Como podré tirar La El activo Y Estamos en segundo Ya Ya hemos mejorado Nuestra Posición Hostia Tengo reventado el vehículo No Vuela, vuela Tía Que estoy tercero Me cache la más Yo creí que iba Carre, carre, carre Ah, vale Que se puede frenar Pensaba que no se podía frenar Espérate Voy a agarrar otra vez En esta Creí que Creí que no se podía frenar Que ya simplemente Dejad a cerrar Y usar la inercia Volva a intentarlo Vamos a volver A intentarlo Venga Yo creo que Esta la puedo ganar Oye Ha pasado ahí Cagolo Lo que había empezado Eh Aí Cagolo 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 no, como el freno de mano, wow voy a quedar peor que antes quieto, quieto, quieto no, técnicamente pues el juego es potable, no, está bien, no es nada espectacular es muy fluido, a lo mejor no se transmite a través de Twitch, no se verá, pero es bastante fluido da mucho placer, manejar esperate, lo he intentado una vez más ha llegado cuarto, intenta otra vez, ya lo sé, pero me irán dando pacto, no, a medida que lo intento una y otra vez, al menos que gané en dinerito che, ahora que se lo del freno voy pegado pero bueno, que gentuza a donde va cada vez que me adelantan, me acuerdo de la escena esa de Hot Shop 2 de Hot Shop, de la primera, creo aquella que va con la moto en la delante el F-14 que atacada ese número, coño, le voy a decir al avión, que frene ahí, 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 la curva esa tengo que aprender a darla bien venga, que podemos mejorar un poco Ah va, la curva La curva cerrada aquella Quieto 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 Nada, no he mejorado No he mejorado Pero me ha pasado otra carrera Bueno, está chulo No es que tenga muchísima adicción Pero bueno A mí me hubiese gustado A mí me gustaría que a estos juegos Lo hicieran con una pista grandota Como en el F0 El 64, bueno Y en GameCube también hubo un F0 chulísimo A mí se me encantaba Vamos, yo recuerdo que había un F0, ¿no? En GameCube Super molón A ver si juega mal La bombilla Hostia Qué asqueroso Me han usado No sé cómo activar El potenciador Quieto, quieto, quieto Muy difícil esto Yo no sé dónde estoy No sé dónde estoy Vamos a bajar para abajo Ahí Me maté Demasiado Quieto, quieto, quieto ¿Cómo se hago? Me mando Tengo que cambiar las pilas Ya mismo Me mando Vamos a bajar para hash ha llegado un cuarto, bueno vamos a intentar otra vez, a ver si podamos hacer lo que este circuito es diferente lo ponen difícil desde el principio pero bueno pero bueno rayo láser extractor vamos a bajar rapidito, baja baja ¿por qué? ¿eliminado por qué? pero porque me han eliminado, es inexplicable, explotado la energía donde está bueno yo realmente lo veo inferior a la entrega de whip out, lo que pasa es que la última entrega de whip out creo que fue en playstation 3, hace por lo menos 7 años bueno supongo yo que lo suyo sería que el multijugador pues estuviese guay no lo vamos a probar porque yo no quiero que me... hostia, me den un palizo, no quiero deprimirme a ver si puedo acabar la carrera aunque se pero por qué no entiendo por qué me quedo sin energía bueno hemos subido el nivel de piloto 4 y eso que somos una patata andante siguiente evento desafío simón último hombre en pie 4 vueltas sería que era un evento de eso no sé, vamos a jugar a este vamos a jugar a eso vamos a ser los primeros en ser eliminados pero bueno ¿cuántas patatas tengo? tengo 12.000 venga, vamos a comprar cositas guays que yo creo que se activan con los botones L y R venga, a ver, ahí ahora vamos a comprar otra cosa absorvedor de energía pues ahora vamos a comprar este y lo equipamos y aquí que compro dispositivo de reaparición dispositivo de reaparición mejorado devuelve al circuito mucho más rápido cuando tu nave se ha destruido vale, 4.000 que barato esto, ¿no? lo equipamos vamos a probarlo aquí perfil ¿qué es eso del contrato? ¿será un patrocinador o algo por eso? bueno, aquí está el progreso de mi modo carrera este y he hecho un 1% bueno, está muy triste, ¿no? un juego largo este, un juego largo vamos a darle caña bueno, bueno, yo creo que el juego está guay está entretenido joder, con el escudito joder, con el escudito ah, vale, con el botón aquí ah, vale, con el botón aquí no sé yo cuál es el motivo ¿será la energía? vale o que era una eliminatoria, digo yo esto es eliminatoria aquí seguramente ahora yo estoy el último, creo no son muchos corredores en pista desde luego o sea, solamente 4 bueno, la altura que estamos en el 2022 solamente 4 lo veo cortito, ¿eh? y para hacer una explotación de Weipau no sé ya bueno, que también es injusto, ¿no? como dice Crowell que yo haga referencia a Weipau todo el rato seguramente habrá otro juego que es el que puso los ah, pues no no sé yo eliminar no sé yo las bases de este tipo de juegos de carreras son como carreras en tubo yo recuerdo que había de este tipo de juegos hasta juegos o sea, que estaban ambientados con aviones eran carreras de aviones pero en realidad eran carreras de tubo corre, corre, corre se ha eliminado bueno, me he quedado tercero, ¿no? muy bien lo mío es a tercero como los del Barça venga, vamos a lo mejor yo soy del Barça a ver, siguiente evento evento de circuito helado vámonos tengo dinero pero no quiero gastármelo no sé por qué a ver, podemos cambiar de nave puedo comprar no, no puedo, ¿no? puedo comprar otra nave a ver esta clase S no, ya no puedo comprar otra no, no tengo pasta para eso y si a mí es que me recuerda mucho al Octane pero no sé cuál era anterior hombre, es que en el Octane sí que era carrera de tubo de verdad eso sí que era un tubo pero recuerdo que había muchos juegos de ese estilo había incluso juegos de nave que eran carreras de tubo pero que toda la apariencia de ser un matamarciano tridimensional vamos a jugar a esta a la prueba de circuito helado está muy chulo bueno, a que le guste este tipo de juegos pues se lo ha pasado bien pero no lo veo suficientemente novedoso, ¿no? no sé hombre, debería traer muchísimos más competidores en carrera que tampoco hay que ponerle tantas peras al hormo que a caballo regalado no se me mira el diente pero, bueno voy a mirar ahora después antes de que ya queda un rotejo ya quedan pocos minutos para que sea la hora del juego miramos al multijugador a ver si podemos echar una partidilla aunque sea a ver cómo funciona estos juegos son para gente joven y lo digo en serio lo digo por el tema de la de la fatiga visual yo hay este tipo de juegos los soporto un ratito pero cuando llevo un rato ya está un ratito ya está juez y es verdad depende de la edad producen una fatiga visual enorme este por ejemplo a soca que dice que tiene exactamente eso que estoy diciendo fatiga visual o vista cansada que es lo mismo la vista cansada lo que pasa es que ahora con las pantallas retroiluminadas pues pasa lo que pasa corre 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 oh bueno está chulo está chulo va a ser regalado mola estoy a punto de morir y he muerto he muerto bueno pues antes de pasar al siguiente juego podemos echar un vistazo al high octane que yo recuerdo pero yo creo que era una especie de juego de carrera futurista o sea que íbamos como una especie de tubo venga ya hemos probado un ratejo en modo carrera a mí especialmente no me llama la atención porque ya mi cuota de whip out ya la cabe en su día y lo que vamos a hacer es irnos para atrás continuamos he dicho reintentarlo vamos a salir vamos a probar una carrerita en modo multijugador a ver que realmente que realmente ahí lo que tiene unirse a una carrera ahora venga una cualquiera modo aleatorio a ver si funciona bien me piden permiso déjame que Loli que diga que sí a ver que palizón nos pegan evento actual que pasa jugadora nombre nivel 4 hombre espero que no me pongan con el half ese que tiene 55 la venta actual prepárate venga estoy preparado iniciando la carrera seleccionar para deshacer pues no quiero deshacer quiero jugar pero bueno que mezclan los de nivel 55 con los de nivel 4 si es que yo voy macho no está la cosa muy optimizada me van a meter un palizón bueno hay unos cuantos hay dice unos chats de puntos de encuentro clase 1 por favor clase 1 por favor por favor clase 1 deja de atacar los pimpines yo soy clase 1 quien es el frase ese hay un manolito molino 1 28 20 segundos hostia yo soy el que tengo de los que más latencia tengo ah no el excel ese también tiene a ver a ver como quedamos de todas maneras a mi de multijugador ya sabéis que ahora mismo estoy muy chiquillo al Wreckfest al macho crowell podría estar en algún juego de eso y echamos unas cargaritas a destrozar los coches jugaremos antes de quitar el juego o no ah que no he puesto el potenciador espérate que yo tengo un potenciador no ese y este ah que chulo que lo de la versión individual si se puede usar en multijugador eso está guay 13 12 eso quiere decir que me tengo que yo no no a mi no puedo enganchar en breve comienza la carrera atento parece una bomba bueno si nos quedamos cuarto o quinto es como si quedas somos primeros porque los otros no cuentan son de otro clase estanques de mitad esperando jugadores ya estamos ¿no? ahora como funciona el multijugador que supongo yo que es la excusa de hacer una versión nueva yo soy un patata así que un macho follón con que yo con que no que de último me conformo joder van que mareo quieto 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 que me mata la música me pone atacado a la nervio macho es que al poner en el joypad lo de equilibrar la nave no le puedo dar al turbo o le das al turbo o equilibra la nave corre 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 nuevo record personal pero si yo nunca he corrido aquí cualquier cosa que haga record o yo o esto no ya 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 Corre, corre Ah, que hay 13 Con oponentes, ¿por qué hay tan poquito En el modo Supongo yo que más adelante tendremos Carreras de más competidores Esto si está mejor Claro, esto no tenía wipeout Porque no tenía modo online, así que Ya Viene bien tener este juego Para este tipo De género Corre, corre Quieto, quieto, acelera Maldito Quieto, quieto Quieto Madre mía Me voy a dejar ahí media diostria Quieto He terminado Me he quedado el 12 Yo creí que había quedado mejor que ha pasado ¿Qué es lo que ha pasado? No he completado la carrera ¿O qué? Me han echado He llegado El onceavo O ponía el doceavo Eso está haciendo Venga, vamos a jugar otra Y ya lo dejamos Ya cambiamos de juego Y nos vamos a ir al siguiente título Que esta semana regala Epix Esto creo que es la mayor ventaja de este juego O lo que más Pueda ser de reclamo El modo multijugador Porque por lo demás Yo creo que lo demás No aporta absolutamente nada Pero bueno Es gratuito Te da multijugador gratuito Y además Tiene ese modo carrera Así que hay bastantes horas de diversión Bueno, estoy acá Al onceavo He perdido la conexión Por algún motivo extraño Para mí Para mi vista Fabuloso Para mi vista Es fabuloso Es lo que he comentado Que esto Bajo el guión Bajo grande Buena, buena Asoca Buena Hombre para tu vista Para tu vista Y tu cara Un poquito burrumino Como yo También Que es gratuito Que está en a pie gratuito Eso sí La fatiga visual Que proporciona este juego Es lo que le he comentado Antes A Crowal Que yo de estos juegos Lo aguanto poco O sea Como mucho 20 minutos Y ya está O sea Porque después Madre mía Que tenemos que esperar A 13 personas más Esperamos que no Que con estos Que estamos aquí Usamos suficientes Usamos suficientes Ah, que hay alguien Hosteando Yo creí que eran servidores De los del juego Madre mía Madre mía Tengo 36 Ya tengo Bueno, pues este es El primer juego De Epic Que está regalando ahora No he cambiado No he cambiado el juego No, si lo he cambiado Sí, no Estaba puesto El redout Red Redout Se llama Salchichita para soca También Salchichita para soca y supremacía extrañita para todo el mundo eso es lo que es venga, pringao, que sois unos pringao que sois todos unos pringao el pato estado pero que tenemos que esperar, 13 personas clase no bueno, es que hoy he hecho directo en youtube he hecho el amstrad contra el mundo del cabal y allí tampoco me he puesto a jugar he jugado dos partidas no, me he quedado en la tras 4 tampoco he querido es un juego que para mí es un juego que yo lo tenía como un suspenso eso sí, hemos comparado todas las versiones y que sepa, que sepa, que es la versión de largo ahora, es inexplicable la cantidad de sprites con animación que hay o sea, yo no sé por qué no testearon el juego si lo hubieran testeado hubiera sido un poco mejor no, no lo he conseguido a ver si conseguimos con que nos quedamos quinto que aquí hay de clase superior he dado otras que son de clase superior quieto, quieto eh, cago acelera, acelera me ha engurrido este es el primer circuito hay que levantar el morro con lo que nos gusta levantar el morro quieto ahí eh, cago en la mano jueguen macho cuantos somos somos nueve solo como me quedé quinto soy un campeón bueno pues yo os recomiendo este juego si os gusta el género también es gratis si lo puedes pillar y ya está yo los pillo todo eh, cago en la mano toma entusa dentro de la nueva mesa tendrá una pequeña nave roja cago en la mano ahora no hay diferencia ninguna si solamente para jugar al modo individual bueno pues yo os recomiendo mejor el whip-up ahora lo que sé ahora lo que sé ahí aceleramos ya ya han acabado la carrera hostia y me ha adelantado ese que cabro mira que da último corre, corre, corre corre, maldito es que da último hombre para eso la hora bendiga es la hora bendiga bueno pues ya le hemos echado un buen vistazo a este red out vale yo creo que su principal ventaja es el modo multijugador el senpai que tiene huevos que tiene huevos en los nombres que se ponen vámonos para atrás sí quiero salir está chulo está interesante pero más que nada por el modo multijugador vale tiene un modo trayectoria que es el que hemos jugado principalmente y yo creo que son bastantes ahora porque está jugando un ratejo tened en cuenta que yo estoy ciego perdido vale y bueno me pasa un 2% o sea mínimo mínimo tiene que tener el juego unas 15 horas de carrera de de entretenimiento seguro para pasarlo más o menos sin ser primero en todo a los talmólogos esto es lo que digo este juego no hace mentiras pero es para cierta edad o sea hasta los no sé 25 años por ahí son los que seguramente son los mejores es porque no sé si tú jugaste a Soka al wipeout pero le hacía un momento que entraba en trance y tenía la vista y concentrar en un punto para ver las curvas y equilibrar la nave con los botones L y R mientras lo manejaba y encima con la musiquita y el Britney y la música electrónica y bueno pues venga vamos a pasar al siguiente salimos ya del juego yo creo que está que está bien esta pues